Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Nosotros bien. Hoy les traigo una experiencia que es la primera vez que la practico, se llama trekking. Estoy segura que muchos ya están identificados con el término. Trekking es caminar al aire libre y conectar con la naturaleza y entonces se puede estar caminando por horas. Como esta era mi primera experiencia, yo elegí realizar trekking caminando 10 kilómetros y aproximadamente la experiencia duraron 4 horas de caminata. Más o menos comenzamos a caminar a las 10 de la mañana y el recorrido se acabó a las 2 de la tarde. Es una experiencia que la obtuve acá en Montevideo y fui con una agencia que se llama X Experience y la verdad que fue espectacular. Y bueno, pues aquí les dejo todo el recorrido. Lo primero que hice fue pues levantarme bien temprano y justo la misma experiencia me conectó con una persona súper espectacular que tenía auto y justo con ella pues fui hasta la experiencia porque el trekking fue en Sierra de Ánimas. Entonces tuvimos que trasladarnos desde Montevideo hasta las sierras. Y nada, pues les dejo estas vistas maravillosas de todo el camino que recorrí hasta llegar al lugar. Espero que les guste este video y que estén muy pero que muy bien. Bueno amigos, aquí justo llegamos al lugar donde va a comenzar la actividad de trekking. Ya están todos los que van a participar con sus autos y preparándose para la experiencia. Y nada, pues nos vamos a subir en este mundo de naturaleza que ya la verdad que estaba súper emocionada por comenzar a tener esta conexión tan espectacular y tan directa con la naturaleza. que venido de los pajaritos, y bueno... la verdad que se empieza fácil a caminar. Sí, se empieza rápido. Con la energía súper arriba. Vamos a ver después. Bueno, yo tengo que cruzar cercas Estoy recordando a las niñas Alambrado Alambrado Nosotros decimos cercas Es una portera, no es una trantera Esta es una trantera Yo digo portera de la ansia No vieron como es En Cuba se le dice cerca esto Aquí se le dice tranquera O portera O portera Yo creo que se está agitada Igual creo que hay un momento cuando uno empieza a correr Es como el prerranque Ya es que todo se estabiliza Estoy en esa etapa En la que prerranco y todo se estabiliza Bueno, toca pasar por más cruces Luego vamos Bien Bien Esas banderitas de colores, ¿qué significan? Oraciones ¿Cómo? Oraciones Oraciones En el Himalaya Están esas banderitas Oraciones para el bien de las personas Para que el aire la rondee Y nos traigan buena suerte ¿En serio? ¿Gracias? No sabía Para mí que eran para señalizar el camino Aparte de que también sirve para decirte dónde estás ¡Ah, gracias! ¡Bacatora! ¡Y un talerida! ¡Bacatora! 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 ¡Pacatora! ¡Bacatora! ¡Bacatora! ¡Corte! ¡Corte Camino! ¡Corte Camino! Pace que están desnumbrados Bueno amigos Les voy contando Nunca había tenido que experiencia así de trekking y la verdad que me estaba buscando muchísimo Físicamente exige, porque por momentos me siento que el aire se me va, sobre todo en las subiditas, pero a la vez se siente súper bien. Es una recarga directa de la energía de la Pachamama, entonces nada, miren este caminito qué cosa más hermosa. Es un lugar de, un poco para conocer, personas nuevas, de vez en cuando ir adentro, y nada que sé, se siente súper, súper bien. No, son deportistas de alto nivel, eh. No, 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 tranquila, tranquila. Sí, por supuesto. Siente fría. Siente fría. Siente fría. Siente fría. Pero es espectacular, eh. Es espectacular. Se puede tomar también. Sí. Claro. Gracias. Mira. ¿Quién me ayudó? Sí. Y aquí es casi igual, Valencia es fría. Valencia, en mi pueblo lleva. Ah, no. Sí. No, no, no. Tiene bastante dificultad este camino, eh. Sí, te quiero. Sí, te quiero. Bien. Esto es verdisimo ¿Cómo va? Hay que ir, pero no hay ganas Sí ¡Qué hermosura! Esta es la cascada, ¿verdad? ¡Qué hermosura! ¿Cómo va? Super bien ¡Ay, sí! ¡Un arcoiris! No sé si la cámara capta toda esta belleza, ¿eh? ¡Nuevo año! ¡Sí! ¡Ay, mira el arcoiris! Es mi primera vez viendo una cascada Nunca había visto una cascada Un grupo, el primer grupo se ha podido extrañando Están con sesas ¡Ay, cuerdecito, sí! ¡Ay, cuidado! ¿En serio? ¡Ay, que sí, cuidado! ¡Ay, cuerdecito! ¡Ay, cuerdecito! ¡Ay, cuerdecito! ¡Ay, cuerdecito! ¡Ay, cuerdecito! ¡Ay, cuerdecito! En este recorrido Ahorita resbalé Porque obviamente tengo los tenis de de running Y no les puedo explicar No sé cómo logré parar ¡Qué malo la pantalla! Sí, sí, sí Porque eso capaz que aceleramos y... Sí Y gano Y ahora que no te vas a explicar la voz Tengo que agarrarme bien de mi bastón ¡Qué bonito cascada! Caminos empinados Pero la verdad es que se disfruta muchísimo ¡Hasta la tisía! Este lugar se llama Calladón de la Palma Y es obra de las cantabas Miren lo que es este Un buen cantabas Para eso, ¿verdad? ¿Cómo? ¡No! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¿No vieron pasar una botella de agua así corriendo? Por hablar de ustedes, no No ¿Se me fue? Se me fue Uno llega aquí súper cansado Muy agitado Pero llega súper feliz De subir tanto El tema es que es muy empinada la... La cibuida Mira mis zapatos ¡Vamos! 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 Bueno, les presento el inicio de la cascada Miren qué vista más linda Si han estado en nuestro canal de viaje Nos fuimos a conocer Nos fuimos a conocer Hemos hecho algunas cosas Nada, que te llenan de adrenalina Como tirarnos en Río de Janeiro en el Ara Delta O bucear a 12 metros Déjame apurarme que me estoy quedando atrás Pero esto está al mismo nivel que esas actividades El nivel de exigencia física es tremendo ¿Qué me está golpeando ni el tema del calzado? Al ser tenis de running Resbala muchísimo De conexión con la naturaleza La verdad que eso es una bendición La verdad que estoy viviendo algo así Siempre agradezco muchísimo El poder vivirlo, ¿no? Y el poder conectar con la naturaleza de una manera Pero tan espectacular Mira esto Es súper lindo Yo estoy la verdad que Feliz De disfrutar estos momentos tan pero tan guanitos Y este es el inicio De la cascada Ese montón de agua que caía Miren Más o menos por donde inicia todo La bajadita Bueno, yo también voy a poner mi poquito de piedra Pues voy a poner de mi propia piedra Pues voy a poner de mi propia piedra De una manera amable, ¿eh? ¿Dónde estoy? Qué sierra más bonita Las sensaciones Es espectacular Es espectacular La naturaleza no tiene nombre Uno siente que se resetea Siento que me estoy reseteando Entre cada respiración agitada Cada respiración más lenta Pues La tierra te revitaliza Te revitaliza El Uruguay es uno de Los países de Sudamérica Con mayor exportación de ganado Y entonces en este recorrido Pues Hemos visto muchísimo ganado Ovejas Vacas, toros Ahorita bromeábamos Que si era vaca o toro del 2 2 5 8 ¡Suscríbete! es súper difícil y bueno, este video tiene algo particular mi amigo de juegos hoy no vino al paseo pero bueno, les quiero mostrar la experiencia la espectacular de esto nuevo que estoy descubriendo el trekking y que puedan disfrutar un poquitito de esto si lo incorporaré a mi vida como algo habitual creo que lo voy a hacer cada vez que tenga la oportunidad pues voy a hacer trekking siento que es un ejercicio súper completo la estrella que parte del cuerpo no he movido hoy por favor dígame jajaja me gustaría ver a los pies gracias a una señora adoptadora si no como hubiera sido casi imposible llegar a la punta de esta de esta gran elevación al lado de allá la verdad que vale la pena y se siente muy rico ah que bonito se ve también desde acá colores que hay la variedad de colores y si, que hermoso y 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 ya estamos llegando al final de este recogido miren que hermoso y bueno espero que les haya gustado esta aventura de trekking y y que se animen a hacer trekking que se sienten muy pero que muy bien que estén muy bien les mando un beso y un abrazo grande y y y y y y y y